Los jóvenes de Villa María del Triunfo ya cuentan con un espacio de deportes extremos. Grandes y chicos de todo el distrito participaron de la inauguración del skate bar de Inca Pachacútec, el más moderno de Lima Sur. Esta nueva obra deportiva que ejecutó la gestión del alcalde Carlos Palomino Arias busca convertir el distrito en un punto referente del skate. Quiero felicitar a los dirigentes, a todas las personas que han hecho posible para que nosotros se hagan realidad este skate bar. Este skate bar es uno de los skates más modernos. El evento contó con la participación del campeón nacional de biker Peter Heinensee, asimismo skaters nacionales quienes demostraron todo su talento. Bueno, un skate bar completísimo, tienen posa, rampa grande, parte de calle, street, encuentran todo. Bueno, les quiero agradecer al alcalde Carlos Palomino por haber continuado esta obra, que funcione, que se haga todo el proyecto, que bacán. Estoy feliz por eso, que los alcaldes tengan esa iniciativa, de dar la oportunidad que se hagan deportes nuevos. Es genial, está en un sitio muy bonito, la verdad, está bien ubicado, la gente veo que es amena esto, le gusta esto, veo que están ahí, hay gente de acá, hay gente de todo el lugar de Lima. Acá, estamos acá en el skate bar, está bien local, bien chévere y vengan acá a patinar y que se metan en la poza. Una obra más para la juventud y en favor del deporte. Un espacio que estará abierto las 24 horas del día y contará con seguridad para el buen uso de los jóvenes. Así como en Inca Pachacútec, la actual gestión municipal continuará implementando más espacios deportivos en las 7 zonas del distrito. De esta manera, trabajando por la niñez, la juventud y el deporte. Carlos Palomino Arias, tu alcalde.